Star Channel transmitiendo desde la Sultana de las Rosas en el Valle de la Paz Salamá nuestra señal llega a tierras del azúcar morena San Jerónimo en lugar de los ricos bochboles y los tejidos típicos San Miguel Chicag la tierra del folclor y las dulces naranjas Rabinal la tierra de la caña Granados y para disfrutar de un traguito Santa Cruz el Chol usted está viendo Star Channel el canal 2 de Baja Verapaz